Nací, me crié en el campo, mi viejo tambero de toda la vida, y bueno, después me alejé, me alejó el rugby, y cuando uno se pone viejo, vuelve a las raíces y acá estamos. Creo que en todo tiene que haber un poco de pasión, y realmente, quien ama el rugby, yo muchas veces digo que termina siendo casi un deporte de, para eso era duro, tarados, pero realmente son cosas que hay que vivirlas para entenderlas y para sentirlas. ¿Y la lechería tiene punto de contacto? Y la lechería lo mismo, cuando uno se encuentra en el día a día, en el barro, pero bueno, uno se encariña, lo disfruta, y creo que va más allá del resto. Somos de Cañada Seca, Partido General Villegas, estuvimos ahí, tanto con mis primos, con otros llanes, quienes se sumaron al proyecto este, que estamos en San Luis, después sumamos algunos más, de Charlón, de Santa Regina, somos cinco, pero somos todos del Partido General Villegas. ¿Por qué decidieron irse desde esa zona hacia San Luis? Estamos golpeados por la grave inundación que hubo hace tres años atrás, donde quisimos, entre todos, buscar una solución a los problemas climáticos, y vimos en San Luis la posibilidad de una zona seca, donde inicialmente fluctuar con las vacas, ante una posible nueva inundación, pero bueno, encontramos condiciones que nos llevaron, en el caso de dos productores, a cerrar el tambo ahí. Hoy estamos estabilizados en 12.000 litros, con unos 500 animales, pero con una progresión para crecer un poco más, hasta que la estructura y el personal lo permitan. Hoy en día debemos estar en unas 600 hectáreas, tenemos más o menos algo más de 900 hectáreas para la explotación del tambo, con lo cual, en ese sentido, tenemos margen como para crecer. Tenemos gran parte de esa superficie con riego, lo cual nos permite garantizar una producción de maíz para todo lo que sea reserva de forraje, y como decía, la producción de alfalfa acompaña perfectamente la alimentación de un tambo. ¿Cuántas vacas hay? ¿La vaca va a cosechar el pasto o ustedes se la llevan? Hoy estamos en un proceso de transición, pero creo que vamos a terminar llevándole la comida a la vaca. Hoy en día tenemos frescas y el rodeo de alta que están totalmente encerrados, y el media y el baja que es semi-pastoril, están saliendo. Pero creo que a futuro, cuando le encontremos la vuelta, seguramente terminemos llevándole el pasto, la comida a las vacas. Arrancamos muy golpeados, y la bonanza que se nos acabó hace poco nos permitió un poco equilibrar las cuentas, porque tuvimos que invertir gran parte de lo que necesitábamos ahí, al no disponer de créditos, pero yo creo que haber logrado armar el proyecto como inicialmente lo previmos, es un poco un orgullo, dado las condiciones que tuvimos que atravesar. De los cinco, somos cuatro que dos decidimos cerrar los tambos, y dos aportaron maquillonas. El quinto socio es nuestro ingeniero agrónomo Ronzoni, asesor, que se sumó Horacio Ronzoni, efectivamente. Los hermanos Sopi, los hermanos Osvaldo y Oscar Llanes, en el caso nuestro somos tres hermanos, representados por Agropecuaria Los Chayares, y Néstor Fernández, aparte de Ronzoni, completamos los cinco socios.